Bueno, buenas chicas y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien. El día de hoy aquí Doherman en un tutorial que tres personas me pidieron. ¿Tres? ¿Cuatro? Probablemente, no importa. Esta es una pequeña saga que se llama Doherman Dibuja o algo así, donde en este caso en vez de ponerme a dibujar nada más porque sí, les voy a enseñar cómo hacer un dibujo súper básico para esa gente que no tiene ni puta idea de dibujo, porque soy de esas personas, yo soy de esas personas gente, que no le entiende al Photoshop, al Medibank, al Paint Toyside y puras de esas, porque pues ya sabes, ocupas tener cerebro, sentido común y skills, pero aquí somos huevones, entonces les recomiendo este programa, descripción, XD, en fin. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un dibujo súper simple, que se vea bonito, sin tocar capas, sin difuminados, sin nada de esas pinches cosas que hacen que un dibujo se vea mamalón. Debo decir que este es un programa para novatos, cuatos, en serio. Nadie lo conoce este pinche programa, aparte lo tienes que comprar, pero obviamente aquí nosotros lo hemos craqueado, ¿verdad? Obviamente, obviamente, ¿para qué nos hacemos weyes, wey? Está muy caro el programa y está bien pinche viejo. En fin, te puedes probar la versión de 30 días y aunque no la compres, te dejan seguir usando el programa con algunas limitantes, te recomiendo que lo craquees, no lo hagas viejo, en serio, te vas a arrepentir. Muy bien, ya, mucha pinche introducción, plebes. Lo que vamos a hacer, gente, es que cuando comencemos, nos va a abrir un pequeño librito, muy chiquito y bonito. Hay una opción que dice nuevo documento vacío, ¿no? Igual también lo podemos hacer aquí arriba en caso de que no nos salga. Y nos va a crear un nuevo documento vacío, ¿ok? Va a cargar y se nos va a abrir esta página. ¿Está grabando esto? Sí, sí, ahí está. Se nos va a abrir esta página. Los primeros pasos, wey, son muy importantes. Y no, no te voy a decir que no hagas, te voy a decir, no, te voy a decir lo que tienes que hacer, rapidito, cinco minutos bien invertidos, ¿ok? Llegamos dos, por lo cual nos quedan tres, XD. En esta parte de aquí tienes lo que vas a utilizar. Acá, mira, todo esto, todo esto, ahí está. No tiene pinches pierdes, no leas nada, no leas ni puta madre, no leas nada, ¿sí? Vete al cuarto icono, bueno, a ver, un, dos, tres, cuatro, el quinto icono, este, mira. Herramienta manualzada F5, ¿sí? Pero no lo vas a cliquear. ¿Por qué? Porque chinga tu madre, no lo vas a cliquear, ¿ok? Muy bien. Le vas a presionar en tu teclado la I latina, la que está en medio de la U y junto a la O, ¿sí? Ahí, esa, donde está U, O, ahí, la I, I latina. Y te va a dar un muy bonito, muy bonito, permítame, un muy bonito pincel, sí, muy bonito pincel. Y, ¡uh! Ya tenemos un pinche pincel. Somos da Vinci. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer la pinche ese chola. No, no es cierto, pero pues... Vamos a dibujar cualquier cosa, güey, ¿sí? Y por cualquier cosa me pongo un mono de palitos, ¿ok? Así, un mono de palitos. Mire qué fachero nuestro mono de palitos, ¿sí? Ok. Ya tenemos nuestra base, plebes, ¿sí? Feo, culero y vamos a ver bien su aguero, ¿sí? Rapidito. Muy bien. Vamos a modificar nuestro pincel. ¿Qué vamos a hacer con nuestro pincel? ¿Sí? ¿Cómo lo puedes modificar? ¿Cómo lo puedes hacer más grande? No te pierdas, no te pierdas. Aquí arriba, mira, aquí arriba, dice anchura del trazo. Si le damos uno más, vean la diferencia. Y si le damos uno más para arriba, vean la diferencia. Y si le damos más para arriba, más para arriba, más para arriba. Miren el tamaño de las pinches pinceladas, güey, ¿sí? Mira, son bastantes, ¿sí? O sea, muy bien. Vamos a trabajar con la mínima, con la mínima, porque pues sí, ya dependerá de ti cuál quieras usar tú. Es que no te preocupes. Igual, puedes elegir varios estilos que están todo aquí, todo aquí arriba, mira. Anchura, estilo y diferencias de líneas. No tiene pierde. ¿Quieres una que se vea como rasposita? Ahí está, mira, qué bonita será rasposeta, mira. Uy, de doble línea. Y si no, si sientes que no se ve toda bonita, pues la haces más grande, güey. La haces más grande. Ahí queda, mira, qué bonita se ve, ¿sí? Debo decir que todas estas valen para pura cita verga y tú les hallarás el uso que tú quieras, ¿ok? Perfecto. Entonces, volvamos a las líneas sensuales comunes y corrientes, que es esta la básica, ¿sí? Vamos a hacer un dibujo. Tenemos nuestro mono de palito, ¿ok? Tenemos nuestro mono de palito. Vamos a utilizar algo, ¿sí? Vamos a utilizar algo para que nosotros podamos hacer más bonito nuestro dibujo. En eso, ¿sí? Verás que tienes muchas pendejadas. No te aguites. Tu pedo, tu rollo y tu homúnculo están aquí y aquí arriba, ¿sí? No te vas a meter a los control este, control más esto. No, no, no. Aquí está todo, güey. Aquí está todo. No vas a jugar con capas, no vas a difuminar ni madre. Aquí está todo. Es un programa para pendejos. Me incluyo, ¿ok? Bien. Vamos a poner un relleno, ¿sí? No vamos a dibujarlo a mano para que se relleno. Hay una pinche cubetita de aquí, relleno, güey. Sí, mira, mira. Ahí está. Y te abre una nueva herramienta, ¿sí? En este caso, puedes elegir el color que lo vas a rellenar. En este caso lo voy a rellenar de naranja. Y ¡pum! Listo, mira. Easy, facilito. Pero hay una función muy bonita, ¿sí? Hay una función muy bonita. Digamos que tú quieres cambiar este contorno, bueno, o el color de tu pincelada, el color de tu pincelada, la quieres cambiar, ¿sí? Entonces, vamos a decir que este cuadrado, este cuadrado, este bonito cuadrado, lo quieres cambiar de color, que ya no quieres pintar de color negro, quieres pintar de color azul, ¿ok? Tú puedes hacer eso, sí, tú puedes hacer eso. Simplemente vas a irte al panel de colores que tienes a la derecha, que hay incluso unas flechitas aquí arribita escondidas para que las veas, donde puedes cambiar varios colores que ya están predefinidos. Te recomiendo que no te pongas a buscar colores que no existen, porque al chile, meh, ¿sí? Igual, todos los colores que ya usaste, los tienes aquí abajo. Aquí está, mira, todo. El único color que hemos usado es el naranja y el negro. Es todo lo que hemos usado, plebes. Muy bien. Sé que puede parecer un poquito pendejo, pero lo vamos a repetir como 50 veces hasta que te lo aprendas. Y como te digo, estoy explicando para pendejos, le vas a entender. Entonces, quiero cambiar este cuadrado a azul, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar el azul por clic al azul y vean, no pasó nada. Entonces dirás tú, pero Doc, tú dijiste, no, 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 no. Yo te dije que clickeando esto, ¿sí? Pero ahí te va el por qué. Tú tienes que tener seleccionado lo que vas a cambiar de color. En este caso, mira que este sí está seleccionado y este no. Si yo le cambio a azul, ¡pum! Cambio de color. Mira, si quieres lo puedo cambiar a rojo, lo puedo cambiar a morado, lo puedo cambiar a rosita. Mira, ¿viste qué bonito? Lo único que tienes que hacer era darle un pinche clic y tenerlo seleccionado, güey. Es todo lo que tienes que hacer, güey, mira. Facilito. No tienes que usar la cubeta de pintura. Y como hemos usado varios colores, se están guardando aquí abajo, mira. ¿Sí? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, gente, es que para la práctica, la práctica, ¿sí? Tenemos básicamente... Tenemos este mono, ¿no? Y lo queremos relleno de naranja. Pero imaginemos que la línea de arte es azul, ¿sí? La línea de arte es azul. Entonces, si yo lo lleno de naranja, va a haber un problema. Porque en medio del naranja y el azul, hay un puto color negro, ¿sí? Como lo pueden ver ahí. Eso se ve feo en buenos dibujos, pero pues en este nos vamos a pasar por los huevos. Lo que vamos a hacer, si queremos eliminar ese color negro, es que aquí arriba, en la herramienta donde miren, aquí estamos, herramienta de relleno, aquí está, güey. ¿Sí? Podemos... Ese contorno de relleno lo podemos cambiar. Se lo vamos a cambiar a color, para que lo vean, de ejemplo, verde. Vamos a eliminar ese color y ¡pum! Ahora vean que el contorno del relleno es verde, ¿sí? Se los voy a volver a repetir. Este es el color que vamos a rellenar y este es el contorno de lo que estamos rellenando. Por lo cual, tú puedes hacer buenos efectos con ese tipo de cosas. Vamos a cambiar el... Aquí, como pueden ver, donde dice muy fina, incluso le podemos quitar, güey, ¿sí? Ese contorno. En ese caso, tengan mucho cuidado. Yo les recomiendo que simplemente lo usen el mismo relleno de contorno para que no tengan una línea transparente en medio, ¿no? Porque se ve feo cuando lo agrandas. Vamos a añadirle al número dos puntos. Y vean que ¡what! Es gigantesco el color verde, güey. Entonces, tú lo que vas a hacer es buscar un equilibrio propio donde tú digas, no, ¿sabes qué? Pues yo siento que sí, que no. Bueno, va a haber un pequeño inconveniente, problema, razón, circunstancia, ¿sí? Esto se llama fuga de pintura, ¿sí? Esto se llama fuga de pintura y ocurre en dos tipos de presentaciones, ¿sí? Ok, dos tipos de presentaciones, gente. Lo que pasa es que, como pueden ver, sí, como pueden ver, es que el color azul se quedó atrás, güey. Por algún extraño motivo, el naranja y el verde se sobrepusieron encima, sí, se sobrepusieron encima de nuestra línea azul. Pero, oye, eso se ve feo, eso se ve muy feo, ¿cómo chingados lo arreglo? Es simple, gente. Lo único que va a hacer es, bueno, pues seleccionalo o dale click o como lo quieras ver, ¿sí? Puede estar incluso el raro, el ratón, la puntita, la flechita, lo que sea. Aquí está, güey, aquí, mira. Primera opción. Y le vas a dar click derecho, ¿sí? Sí, le das click derecho, ¿sí? No necesitas darle click en la pura X. Y aquí dice orden, ¿sí? Miren, aquí, aquí, orden. Y lo mandas hacia atrás de la página, ¿sí? Y ¡pum! ¡Listo! Ahora el azul volvió a estar encima. ¿Por qué pasa eso, gente? Porque aunque no estamos usando capas, cada vez que tú creas un nuevo objeto, éste se crea encima de otro, ¿sí? Entonces tú puedes elegir qué objeto va encima de otro. Pero vamos a decidir, por ejemplo, vean esto que está aquí. Este azul debería estar arriba de ese negro. Entonces le vamos a dar click al negro, click derecho, orden, y lo mandamos hacia atrás de la página. Y ¡pum! Ahora el azul está encima, mira. Y tú, no entendí ni madre. No te preocupes, no ocupas ni devolver el pinche video, güey. Si no ocupas ni devolver el pinche video. Te lo voy a explicar con manzanas. Entonces dibujamos un círculo muy culero, dibujamos un triángulo muy culero, y dibujamos un cuadrado que ni siquiera es un cuadrado muy culero, ¿ok? Los tres los vamos a rellenar. Los tres. Vamos a quitar esto porque al chile sea muy feo. Vamos a darle así. Y vamos a dibujar naranja, y vamos a cambiarlo por rosita, y vamos a cambiarlo por, yo qué sé, morado, ¿sí? Teoría de colores con el dogo. Superposición, gente. ¿Sí? Superposición. Vamos a agarrar nuestro objeto, ítem, o como lo quieras ver, ¿sí? Pero queremos que esté uno encima del otro. Si yo, por ejemplo, agarro este ítem, este ítem, y lo pongo encima de esto, vean qué pasó, ¿sí? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Entonces lo que vamos a hacer es que este de aquí, que ya tenemos seleccionado, le vamos a dar clic derecho, y le vamos a dar orden, y lo vamos a poner hacia delante de la página, güey, ¿sí? Y ahora, este está encima, ¿sí? Entonces vamos a agarrar este morado, este morado que está aquí, y lo vamos a poner aquí. Pero vean lo que pasa, güey. Yo lo quería hasta atrás de este, ¿sí? Clic derecho, orden, y lo mandamos hacia atrás de la página. ¡Ya está! ¡Listo! ¡Easy! ¡Facilito, apa! ¿Sí? Muy bien. Probablemente no la entiendes ni madre, así es que vamos a dejar a nuestro mono fachero, y a nuestra cosa homúncula, y vamos a dibujar un hongo, porque no se me ocurre nada mejor que un hongo, güey, ¿sí? Muy bien. Vamos a dibujar un hongo. Y mientras tanto les voy a explicar, tú también deberías ir agarrando el programa, sí, deberías ir agarrando el programa, e intentar dibujar un hongo, ¿sí? Vamos a dibujar un honguito todo feo, así, todo tipo pene, ¿sí? Así como los del Mario Bros, güey, así como los del Mario Bros. No, sea muy culero, uno más honguino, uno más hongo. Sí, algo así, algo así. ¡Nye! Un hongo, ¿sí? Algo así, plebes. Imaginemos bien chilo que es un hongo, plebes. ¿Sí? Para esto lo que vamos a hacer es que voy a seleccionarlo, y lo vamos a control copiar, espérate, güey, control copiar, y control V, ¿sí? ¿Para qué? Para tener dos iguales, ¿sí? Para tener dos iguales. Les voy a enseñar ahora, gente, cómo hacer un dibujo decente, ¿sí? Ya conociendo que puedes poner uno encima de otro, cómo puedes dibujar con el pincel, contornos, y cómo rellenar color. Listo, güey. Ya no ocupas más, mamón. Ya tienes cómo dibujar. Y todo lo que hice aquí, se los voy a explicar en dos hongos, apa. ¿Sí? Clase de botánica avanzada, mamón. Vamos a rellenar nuestro champiñón, o nuestro hongo, o lo que quiera poner de color rojo. Vamos a avanzar al mismo tiempo. Y vamos a agarrar otro color, este, y listo. Mira, honguito bonito, sabrosito, exquisito, papu. Y lo que vamos a hacer, sí, lo que vamos a hacer, es que, de hecho, no sé por qué chingas lo copié antes, pero, bueno, lo que vamos a hacer, gente, es que vamos a dibujarle el cliché, las motas, ¿sí? Vamos a dibujar las motas, aquí, muy bonito, las motas. Perdonen mis super skills, plebes, pero, pues, las motas, sí. Vamos a dibujar mota. Para los que no entienden qué verga es mota, pues, busquen vestido de motas, y van a ver lo que les sale, motas básicamente son puntos, ¿ok? Bien, entonces, lo que vamos a hacer, gente, lo que vamos a hacer, es que, que la verga. Voy a eliminar a este, plebes, de todo momento estoy haciendo lo mismo, y vamos a copiar este, vamos a copiar este, control copiar, control V, y sabrosito, ya tenemos un igual, muy bien. Lo que vamos a hacer, es que ahora lo vamos a rellenar de blanco, vamos a rellenarlo de blanco, que no usas blanco, pero, pues, vamos a ponerle blanco, ¿sí? Muy bien, gente, vamos a rellenar este, 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 y este, ¿sí? Y ya tenemos un hongo, todo culero, pero ya lo tenemos, ¿sí? Entonces, aquí les va un poquito de consejos, donde el dog les dice, cuándo tienen que hacer algo, y cuándo no. Muy bien, vean este hongo, y lo que vamos a hacer, es que vamos a agregarle, un perfecto relleno hermoso, ¿sí? Lo que vamos a hacer, es que con la misma herramienta, de la cubetita, vamos a quitar el contorno, ¿sí? Vamos a quitar el contorno, o ningún contorno, en este caso, yo voy a utilizar el ninguno, ¿sí? Ningún contorno, y lo que voy a hacer, es que voy a darle click a estos, pero, ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a eliminar, estas líneas negras, wey. Y, ahí tenemos dos hongos diferentes, ¿sí? Ahí tenemos dos hongos diferentes, plebes. Vean cómo se ve, este, a este. Ustedes decidirán, cuál les gusta más, ¿sí? ¿Cuál les gusta más? ¿Qué hongo les gustó más, wey? Pero, aparte de eso, lo podemos mejorar, plebes. Sí, lo podemos mejorar. En este caso, yo les daré un pequeño, unos pequeños consejos, lo que tú quieras, ¿eh? Podemos hacer dos tipos de rellenos, dos tipos de rellenos, vamos al, vamos a un tercer hongo, sí, vamos a un tercer hongo, plebes. Lo que vas a hacer tú, como novato principiante, o lo que tú quieras, es que vas a utilizar, lo que yo llamaría, el fenómeno del difuminado, castroso. ¿Cuál es este? Tú te vas a ir a la herramienta de, 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 a la herramienta de esta, y vas a eliminar esto, obviamente, y lo vas a rellenar de rojo, o sea, imaginando que tú, Vas a rellenarlo de rojo. Y lo que vas a hacer para poder difuminar tu color, es que vas a irte a la segunda herramienta que tenemos de cubetita, que está hasta acá abajo, ¿sí? Aquí dice, herramienta de relleno. Le vas a dar clic, se te va a desplegar, y la segunda opción dice, relleno degradado, ¿sí? Es la herramienta más simple, y la has visto probablemente en muchos lados. En este caso, tú puedes elegir un tipo de luz, ¿sí? Un tipo de luz, inclusive puedes elegir otro tipo de color, para que, pues le dé una diferencia, ¿no? Lo puedes hacer más grande, más chiquito, y vamos a hacer esto. Y ahora tenemos un hongo en HD, miren ese hongo, lo vamos a volver a hacer, tranquilo, cálmate, no pasa nada. Vamos a darle control Z, y otra vez, tenemos nuestro color rojo, y en la cubetita que está aquí abajo, dice herramienta de relleno, clic, y en la segunda opción, o el F11, como tú lo quieras ver, que nadie usa los Fs, ¿sí? Dice relleno degradado, ¿sí? Vas a darle clic, y te va a abrir esto. Inclusive, tú puedes meterle radial, para que sea redondito, cónico, para cuando quieras hacer algo 3D, o cuadrado, ¿sí? En este caso, vamos a usar el más normal, ¿sí? El más radial, y le vamos a agregar un color, ¿qué contraste? Puede ser amarillo, para que sea un color psicodélico, como pueden ver, ahí miren, ¿sí? Pero estamos dibujando un hongo, tranquilos, plebes. Entonces, lo que tú estás haciendo, es que vas a añadirle un poco de textura, profundidad, o lo que le quieras poner al pinche nombre, como se llame, me vale madre, ¿sí? Entonces, ahí tienes un hongo muy bonito, incluso este de aquí, lo vamos a cambiar, ¿sí? Vamos a rellenarlo de otro color, y lo vamos a poner con, obviamente, color naranja, ¿sí? Y listo, papá, miren ese hongo, ya te lo quieres comer, güey, ya te quieres comer ese pinche hongo, güey, ¿sí? Mira, ya tenemos tres hongos, vean los hongos, vean qué bonitos quedan, güey, qué bonito está el pinche hongo, ¿sí? Qué bonito, pero ahora, viene el estilo del dog, ¿sí? Viene un pequeño estilo del dog, este les va a servir mucho, no espero que lo hagan en la primera, ¿sí? No espero que lo hagan en la primera, no espero, ¿ok? Muy bien, lo que vamos a hacer, gente, es que primero que nada, vamos a eliminar estas mamadas, sí, estas mamadas aquí, muy bien, ok, este es un estilo que yo suelo utilizar bastante, para hacer dibujos, este ustedes lo pueden utilizar, no es como que yo lo haya inventado, o copié rayado, o si no, simplemente es el horror de este artista, tutum, psss, está buena la sudita, muy bien, continuamos, vamos a hacer el mismo pinche hongo, pero ahora con un estilo del dog, lo que vamos a hacer, gente, es que una vez rellena nuestra cosa esta, vamos a darle una línea como por aquí, así, muy bonito, y ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a rellenar el mismo color, sí, miren, miren qué bonito, rellenamos, y ahora sí, vamos a hacer esto, lo que vamos a hacer, es que vamos a bajar para abajo, y volvemos a colorear el mismo lugar, así, entonces, lo que vamos a hacer, es que ahora quitamos la línea esta, que ya dibujamos, y quedaría así, sí, vean cómo se ve, se ve antinatural, ya se ve diferente, y muy extraño, sí, esto lo puedes usar, para que se te hinche un huevo, sí, esto es muy útil para otras cosas, pero no para el estilo que te estoy usando, pero te lo estoy explicando, porque sé que vas a dibujar una mona china, sé que vas a dibujar un mono de genérico de anime, o de plano, te vas a robar un linear de algún lado, un linear para que estén pendejos, saben lo que es eso, sí, entonces lo vas a calcar, bueno, esto te puede servir para ese tipo de cosas, pero no, lo que vamos a hacer, es que vamos a darle control, lo que tú quieras, quitamos esta madre, y ahora lo que vamos a hacer, es que vamos a agarrar el color rojo, sí, el mismo color rojo que usamos, pero esta vez, vamos a modificarlo, sí, ya teniendo el color rojo, vamos a darle a más, y ahora podemos modificar los colores, tenemos muchos colores y sabores, pero podemos irnos al mezclador, aquí podemos ver otras pendejadas, que no vamos a usar nunca, pero ahí están, y tenemos modelos, y aquí puedes modificar el color rojo, el color morado, etcétera, vamos a agarrar un color más oscuro, sí, más oscuro, ahí lo pueden ver, y la vamos a aceptar, y lo vamos a rellenar, ahí está, muy bonito, quitamos esto de aquí, y ahora se ve diferente, en este caso lo que vamos a hacer, es que vamos a hacer lo mismo otra vez, y ahora el mismo color que tenemos, lo vamos a volver a modificar, lo vamos a volver a modificar, tres modificaciones, y así, ahora vean como ese tipo de color ha pasado, ahora se ve raro, se ve diferente, se ve exquisito papu, se ve bonito, se ve bonito, entonces lo que vamos a hacer gente, es que vamos a hacer lo mismo, si vamos a hacer lo mismo, para lo que vendría siendo este, el tallo, vamos a hacer el tallo, y lo vamos a rellenar, del mismo color, de lo que lo tenemos rellenado, obviamente tienen, el color de Dede, lo tienen aquí, mira, aquí está, el goterito, le dan clic, y seleccionan el color que quieren, igual lo tienen aquí, en la barrita de abajo, no se pierdan tampoco, todo lo que estás usando, lo tienes aquí abajo, entonces, agarramos este color, y lo que vamos a hacer, es que lo vamos a modificar, pero podemos inclusive, tenerlo aquí, lo podemos tener aquí, mira, podemos hacer esto, y pum, listo, tenemos esto, y lo que vamos a hacer todavía, es que vamos a añadir, otra línea, otra pinche línea, pinche, y dos, como agregas líneas, y ahora este mismo color, este mismo color, lo vamos a volver a modificar, y ahora, vemos como se ve, se ve, wow, que es eso, aguanta, este pinche color, está muy culero, lo voy a agregar, lo voy a cambiar, aguanta, así, entonces, vean wey, vean, esto que yo hice, esto que yo hice, plebes, a esto, miren como está quedando, son dos tipos de arte diferente, en este caso, yo les recomiendo, que experimenten ustedes mismos, esto ustedes, háganlo los dos, háganlo los dos hongos, intenten utilizar los dos estilos, intenten usar los dos estilos, entonces, sí, Simón, antes de que me vayan a decir cualquier cosa, les voy a resolver unos pequeños problemas, que les van a ocurrir, si, esto es de a huevo, que les va a pasar, como ya creaste objetos, vas a hacer esto, un círculo, si, y lo que vas a hacer, es que lo vas a rellenar de blanco, por decir así, pero eso pasa, si, eso pasa, lo tienes que rellenar de dos lados, y el problema es que te va a crear una línea ahí en medio, no, lo que puedes hacer para ese tipo de cosas, es sobreponerles un objeto, vamos a crear objetos, plebes, si, vamos a crear objetos, en este caso, seguimos con nuestro hongo, vamos a generar círculos, y los tenemos acá, herramienta elipse, abajo del cuadrito, abajo del relleno, aquí está, vamos a crear un círculo, plebes, vamos a crear un círculo, igual aquí arriba, podemos elegir, qué tan grueso queremos el círculo, inclusive sin contorno, yo lo voy a hacer sin contorno, va a desaparecer, pero sigue ahí plebes, cuidado, van a ver unos objetos, que van a quedar ahí, y se te pueden olvidar, pero ahí están, si, en este caso, lo puedo poner hacia atrás, hacia adelante, pero como no tiene color, pues ahí está, no, ahí está, es un círculo, como lo pueden ver, ahí está, lo vamos a colorear de color blanco, y lo vamos a hacer acá, y miren, este círculo, como no es parte de nada, es un objeto, se puede encimar a otras cosas, entonces lo que vamos a hacer, es que podemos ponerlo, donde nos dé la chingada gana, podemos incluso hacerlo chiquito, debo decirles, que este programa, también te deja modificar, el objeto, que significa, que lo puedes seleccionar todo, y lo puedes cambiar de posición, dándole la vuelta mamón, en modo espejo, tú puedes elegir, hacerlo chiquito, hacerlo largo, lo puedes hacer, como te dé tu chingada gana, si, lo puedes estirar wey, mantendrá la mayoría, de sus características, pero intenta no destruirlo mucho, intenta no destruirlo mucho, vamos a crear varias motas, vamos a control copiar, control V, y pegamos varias, vamos a pegar varias, y le hacemos más chiquetas, así, muevan, todo, así, exquisito papu, exquisito, este pinchongo, el Ramsey se lo saborea mamón, bueno, entonces hacemos motas, varias, no estoy seguro de cuántas quieras, para tu caldito de champiñón, pero pues, ahí tienes, hacemos un poquito más grande esta, y listo, véase la diferencia entre, si, esta madre, que acabamos de hacer, si, véase la diferencia entre esta madre, a esta madre, se ven diferentes, si, se ven muy diferentes, y los dos tienen características diferentes, por ejemplo, este se ve más limpio, si, se ve más limpio, debido a que no tiene tantos trazos negros encima, si, en serio, se ve bonito, se ve bien, pero se ve un poco extraño, se ve más cartoon, si, entonces, vamos a utilizar, cualquier chingadera, que se nos ocurra, para continuar con la lección, en este caso, vamos a hablar del segundo, si, vamos a hablar del segundo, problema que te puede dar, hay algo muy bonito, que es un segundo problema de relleno, que se llama, se te fugó la pintura, así como, vieron que, se te podría sobreponer, un color encima de otro, va a pasar esto, si vas a hacer un círculo, pero, por baboso, o porque no te diste cuenta, no lo terminaste de cerrar, si, no lo terminaste de cerrar, entonces, vas a agarrar la herramienta de pintura, y vamos a hacer esto, nos vamos a poner un morado, y le va a hacer rellenar, y se te va a trabar, se te va a trabar toda la verga, y vas a ver lo que va a pasar, mira lo que va a pasar, wey, porque no está cerrado, entonces, no te preocupes, control Z, listo, lo que vas a hacer, es que vas a buscar el objeto, si, vas a buscar el objeto, y lo vas a terminar de cerrar, listo, y si, facilito, debo decir, que esto, todos los colores que estás haciendo, igual los puedes cambiar, los puedes incluso, hacer esto, mira que bonito, sabe, entonces, vamos a hacer un pequeño fondo psicodélico, rapidito, varios, varios, como se dice, vamos a hacer un fondo, para nuestro champiñón, pero no, yo quiero mover mi champiñón, completo, sin moverlo por partes, es, bueno, seleccionalo, seleccionalo, y aquí está lo que más vas a usar, vas a darle clic derecho, y le vas a dar en agrupar, o lo puedes usar control G, yo uso el control G, da igual como lo uses, lo puedes agrupar, y no importa que lo agarres, de este círculo, lo vas a jalar todo, si, pero no, ya lo, ya lo moví mucho, y no puedo, porque no me gustó esta mota chiquita, clic derecho, y desagrupar, o control U, y quitas la pinche mota, y lo vuelves a agrupar, o sea, ya ves wey, o sea, muy bien, tenemos nuestro control G, vamos a eliminar nuestros hongos, y vamos a concentrarnos en este hongo, lo que vamos a hacer gente, es que vamos a crear, un fondo, en este caso, hacemos un rectángulo muy feo, y lo vamos a cambiar, por un color, lo que vendría siendo, verdecito, oscurecito, miren que bonito, si, lo vamos, aquí, ya lo que tienen que ver, miren, se queda el rectángulo atrás, les recomiendo, que mantengan ese rectángulo feo, si les gusta, y si no, no, control G, y vamos a ponerlo aquí, vean, está atrás, entonces, clic derecho, orden, hacia atrás de la página, y el hongo, ya está enfrente, wey, qué bonito, wey, qué bonito, me acuerdo cuando empecé a dibujar con esta madre, en fin, tenemos nuestro hongo, si, tenemos nuestro hongo, lo podemos sobreponer, muy bonito, lo que vamos a hacer ahora, es que vamos a hacerle, un poquito de, de, de compañía, un poquito de compañía, gente, lo que vamos a hacer, es que vamos a hacer esto, un, un, un sacate muy feo, si, un sacate muy feo, vamos a hacer unos dos, más o menos, y tú dirás, qué estás haciendo, muy bien, hacemos esto, dos objetos diferentes, y los vamos a rellenar con otro color diferente, que no sea el verde, que ya usamos, en este caso, vamos a usar este, y vamos a usar, este feo que está aquí, lo que vamos a hacer, es que lo vamos a agrupar, control G, y control G, y ya se convirtieron, pues en objetos únicos, ya los puedes mover, y lo que vamos a hacer, es que lo vamos a agregar aquí, y listo, miren qué bonito, ahí va, vamos a ponerle un fondo, gente, vamos a hacer esto, cerramos aquí, todo esta chingadera, esto de aquí, listo, vamos a añadir un color, en este caso, vamos a añadir, el mismo código, el mismo código psicodélico, que llevamos, vamos a rellenarlo de morado, en este caso, les voy a poner, un muy fino, para que tenga un contorno, entonces, tenemos este morado, y le vamos a dar nuestro relleno degradado, en este caso, lo vamos a cambiar a radial, para que sea como un solecito, y lo vamos a cambiar, por naranja, y tú dirás, pero por qué, shhh, cállate el hocico, entonces, este color naranja, lo vamos a agarrar aquí, lo vamos a abrir como si fuera un sol, y, ya está, aguanta pendejo, le di clic, y, ahí está wey, mira, qué bonito se ve wey, qué bonito, qué, qué quieres más, obvio, claro, qué quieres más, vamos a darle clic derecho, y vamos a buscar relleno degradado, y lo vamos a poner como, naranja, y como puedes ver, cambio de color, pero, pues no nos gusta este pinche color, entonces lo que vamos a hacer, es que vamos a hacer, esto de aquí, así, y lo vamos a rellenar, con un tono más oscuro de verde, en este caso, un verde que no hayamos usado, para que, pues efectivamente, no nos esté castrando, entonces lo que vamos a hacer gente, es que vamos a eliminar, esta línea que acabamos de hacer, y mira, ya se ve diferente wey, y tú dirás, wey, wow, esa madre ya está tomando forma, sí, no soy da Vinci, pero, está decente el dibujo wey, es mejor que usar paint, es mejor que usar paint, pero dice una persona, que usa paint, entonces vamos a agregar, no, este verde es muy verdoso, vamos a agarrar un verde, este verde, y, así, F9, y, listo, mira que bonito, en fin, lo que puedes hacer, es que ya puedes guardarlo, lo puedes exportar, lo puedes importar, lo que te dé tu chingada gana, lo puedes hacer, yo lo más normal que hago, es que para no perder calidad o tiempo, imprimo pantalla, y lo pego en el paint, y ahí mismo lo termino de recortar, o lo termino de editar, sí, debo decir también, que pues como quieran wey, como quieran, sí, lo puedes guardar como proyecto, lo puedes guardar para terminarlo después, ya como quieras, no hay problema, sí, no hay problema, entonces, ya tenemos nuestro hongo psicodélico, sí, vamos a agregarle más detalles, sí, porque sé que no te vas a conformar con eso, sí, ya sé que no te vas a conformar con eso, y está perfecto, vamos a agregarle, es una casita, pero no una casita hecha, sino una casita de fondo, y tú, ¿qué? tal cual, una casita hecha, que no está terminada, pero está de fondo, entonces lo que vamos a hacer, es que vamos a hacer esto, y vamos a agregar, en este caso, un poquito de contexto, sí, estábamos usando el morado, y el naranja, por lo cual sería muy extraño, añadir un color verde, o rosita, o sea, no, vamos a agregar un color oscuro, opaco, bonito, y en este caso, vamos a agarrar, por ejemplo, un color, de este tipo extraño, miren, sí, vean, no más que, ahí como pueden ver el problema, ¿qué pasó? dejamos una abertura en algún lado, hay que buscarla, control Z, buscamos dónde quedó esa fisura, en caso de que sea este, o no sea este, pues simplemente cerramos, nos da igual, nos da igual, busquen dónde quedó abierto, y aquí quedó abierto, miren, aquí está, muy bien, muy bien gente, terminamos, hacemos esto aquí, y miren, ahora tenemos esa casita de fondo, pero hay un Sunset atrás, plebes, vamos a hacer lo mismo, un difuminado, y lo vamos a agarrar como un color naranja, pero lo vamos a hacer al mínimo, entonces, lo que vamos a hacer, es que ahora vamos a eliminar nuestro, nuestro Lineart, y, la casa quedó de fondo, sí, ahora lo pueden apreciar mejor, apreciamos F9, y tenemos una casa de fondo, mira qué bonito se ve mamón, hermoso, suculento, y les voy a decir para qué les puede servir, sirve para fondos, obviamente, también sirve para poner personas de fondo, en este caso, puedes poner un público, y lo puedes utilizar esta técnica, puedes utilizar un fondo de un color, y utilizas un público de otro color, pero con el mismo tipo de difuminado, en este caso, utilizamos un color rosa muy oscuro, para complementarlo con el morado, y lo rellenamos con naranja, porque obviamente la luz es naranja, y en este caso, vean qué bonito, sí, muy bien, vamos a continuar, sí, vamos a continuar, con nuestro hongo, en este caso, es muy extraño que haya luz, pero nuestro hongo, se ve muy pálido, entonces lo que vamos a hacer, es que vamos a agregarle gente, unos, unos diferenciales de luz, o como le quieras llamar, Chile no soy profesor de arte, pero tú vas viendo lo que estoy haciendo, vamos a agregarle unas lunas, unas lunas, ¿por qué? porque sí, ahí sí, entonces, vamos a rellenar las lunas, pero esta la vamos a rellenar, con el mismo color del tallo, con el mismo color del tallo, o lo puedes editar, sin rellenarlo, sin relleno, sin contorno, hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto, así, y listo, eliminamos nuestras líneas negras, y Simón, ahora tenemos, un hongo más extraño, le damos F9, y ahora vean cómo se ve, se ve extraño, se ve diferente, te sirve para hacer luna, si te sirve para hacer luna, mira, mira, que ya sé que no es el fondo, pero si quieres hacer una luna, simplemente es un puto círculo bien culero, o usa la herramienta de círculo, que tenemos acá, no te da vital importancia para la trama, la puedes modificar, y si quieres que combine con la línea de arte, sin quitar la selección, vas a darle clic acá, a la herramienta de artístico, que es la pincelada que estamos usando, y lo que vas a hacer, es que le vas a cambiar el tamaño, y en vez de que sea una línea predefinida, se convierte en el pincel que estás usando, le hacemos para abajo, y se convirtió en nuestro pincelado, otra vez, tranquilos, no pasa nada, tú creaste un círculo, o un cuadrado, por definido, es esta línea fea que está aquí, esta línea la puedes modificar, a tu chingado gusto, no hay problema, pero, se ve diferente a lo que estás usando, esta línea de arte, que estamos haciendo nosotros, es diferente, se nota a huevo, se nota a huevo, entre una línea que estás haciendo a otra, ¿qué vamos a hacer? es que vamos a hacer que estas líneas, se conviertan en nuestro pincel, que estamos usando, ¿sí? en este caso, vamos a seleccionar el objeto, y sin dejar de seleccionarlo, porque, pues no le vas a hacer clic al fondo, pendejo, le vas a hacer clic a lo que estás usando, le vas a dar aquí, ¿sí? al artístico, y le vas a dar, a la anchura del trazo, al tamaño del pincel, y le vas a dar para arriba o para abajo, y pum, se convirtió en tu pincel, así como si lo fueras dibujado tú, mira qué bonito, en este caso, vamos a hacer esto de aquí, así, muy bonito, muy así, muy así, no como la pinche luna extraña, de sol, y vamos a hacerle negro, y lo vamos a hacer con amarillo, así, y listo, ya hiciste una luna mamón, ya hiciste una luna, que no tiene nada que ver con el fondo, pero pues si se te hincha un pinche huevo, ahí está, ¿sí? ahí está, van a haber problemas, si van a haber problemas, que se van a ir solucionando, conforme te des cuenta, como por ejemplo, está esto que está pasando aquí, vean que es esta madre, que habrá pasado, ahorrate problemas, y solamente, vuelve a dibujar una línea encima de eso, mira que realmente, no es como que, me dé hueva decirte, pero hay muchas cosas, que tienes que hacer, para arreglar problemas, que solamente, lo puedes solucionar, rápido, ¿sí? pintándole encima, en serio, como pueden ver, hice un dibujo, decente, quítate tu pinche luna, sobre expuesta, y vamos a hacer esto así, y vamos a hacer esto así, y, vamos a hacer, este no, así, así, y vamos a agregarle unos, unos andalesos, y ahora tenemos un árbol, en mi barrio, eso es un árbol, plebes, ok, gracias, vamos a agarrar un tono de color verde, muy feo, este, y lo vamos a hacer así, con naranja, ahora vamos a utilizar, vamos a utilizar el color café, café muy oscuro y muy feo, y lo vamos a, en vez de darle luz con el naranja, lo vamos a cambiar poquito, con el morado, porque estamos usando morado, pero esta vez lo vamos a hacer muy poquito, ahí quedó, vamos a eliminar nuestra línea de arte, y vean que, cuando quitas la línea de arte, queda el relleno, lo que vamos a hacer simplemente, es que lo traemos hacia enfrente, en caso de que no lo tengamos, hacia delante de la página, y lo vamos a hacer más grande, o lo que tú quieras, y pum, ya lo encimaste apá, ahora, F9 para pantalla completa, y miren cómo se ve, en serio, lo puedes hacer tal cual, lo estamos haciendo sin líneas de arte, y se ve así, con líneas de arte se ve así, vean que es muy diferente, tienen que buscar ustedes, el equilibrio, equilibrio apás, recuerden gente, que esto es una sección, que ustedes mismos, me pueden ir preguntando, y yo les voy a seguir haciendo, dibujos, en este caso, esta parte que hemos hecho, ya lleva 30 minutos, por lo cual, creo que ya es suficiente, por una lección de arte, del día de hoy, por lo cual, supongo que es suficiente, supongo que es suficiente, espero que se hayan entretenido, se hayan reído, no se hayan ofendido, y al que no le importe, me chinga un huevo, si no me importa, no me importa, tampoco te voy a poner música, de youtuber genérico, ni un pinche dubstep, de empezando el video, yo a lo que vengo, mamón, a enseñarte, cómo usar un pinche programa, espero que se hayan entretenido, y nos vemos cuando me den ganas, de subir el siguiente tutorial, y nos vemos, ya chinga su madre, ya, bye.